Llaman la atención la persecución del gobierno del cambio a los antioqueños. Primero, la intervención de esa vía de salud, que pone en riesgo la vida y la salud de 1.800.000 antioqueños. Segundo, la intervención a Confenalco, una de las cajas de compensación más importantes a nivel nacional, que administra 800.000 millones de pesos y que es fundamental para la vida cotidiana de los antioqueños. Tercero, la falta de garantías a una de las empresas mineras más importantes a nivel nacional y departamental, Sillín Continental Gold, hoy en manos de los bandidos del Clan del Golfo. No hay garantías ni seguridad jurídica ni física para la operación de este importante proyecto. Cuarto, el presidente toma la decisión de nombrar a dos personas cercanas a Daniel Quintero en la Junta Directiva del Metro de Medellín, la única empresa, la única entidad de la Alcaldía de Medellín que no ha sido politizada por el mal gobierno de Quintero. Y quinto, el ministro de Transporte informa a los antioqueños que no van a poner un solo peso para terminar la obra Pacífico 1, una obra que le falta solamente el 4% y que necesitamos como departamento un billón de pesos. Llama la atención que el gobierno del presidente Gustavo Petro se aleje de un departamento que es fundamental para la economía del país. Antioquia y Medellín han sido ejemplo de resiliencia, de pujanza. Antioquia y Medellín son fundamentales para el desarrollo de todos los colombianos. Un llamado respetuoso al presidente Gustavo Petro y a su gobierno para que cesen las persecuciones sistemáticas a nuestro departamento de Antioquia y a sus instituciones.